Me odian Me odian Porque no hay nadie quien yo quiera ser Aparte de mi Porque prometo perderme por mi tiempo Y me acuerdo de huir Cuando debería estar sonriendo Con una mano al aire gritando Que al fin luché por lo nuestro Y nunca me escondí de las batallas Si te pudiera tener Lo mas probable es que te ame demasiado Y tengas que correr Que te alejes de mis brazos Por seguridad Por seguridad Quédate con él Yo iré a sitios nuevos Llevaré a alguien conmigo A ver si así te olvido No hay mucho que esperar Si no hay para tratar Este cáncer de amor Es estar donde estás Y a pesar del tiempo De que vivo ocurriendo Me he atado las manos Para no joderte jamás Y he buscado repuesto Al día de hoy Al día de hoy no lo encuentro Descubrí que no hay nadie Que te pueda Reemplazar Que no te puedo Reemplazar Si te pudiera tener Lo mas probable es que te Lo mas probable es que te ame demasiado Lo mas probable es que te ame demasiado Distintos con brutalidad Para variar Soy muy torpe a la mar Soy muy torpe a la mar Soy muy torpe a la mar Soy muy torpe a la mar